hola gente como le va como le va muchachos y muchachas todo bien me estoy muriendo así que bueno vamos a ir entrando vamos a ir abriendo el jueguito habíamos quedado que teníamos que lutear toda la ciudad de así que ojo quedado habíamos encontrado una casa y queríamos lutear los alrededores acuerden queríamos lutear los alrededores ver qué conseguíamos para empezar a hacer una casa o por lo menos para hacer un par de paredes queríamos hacer las paredes acuerden queríamos hacer las paredes porque hemos conseguido una casa en una estación de servicio así que vamos a ver cómo se porque podríamos hacer las paredes de tronco también que no sería mal el tema que las paredes de tronco vamos a tardar mucho a ver gente habíamos quedado por acá podríamos descansar les voy a mostrar más o menos la idea que teníamos habíamos que tremendo cuadrado que habíamos marcado acá esto habíamos hecho que habíamos visto la idea era rebuscar toda esta parte lutear acá lutear acá lutear acá lutear acá toda esta parte de ver qué conseguíamos y traerlos por acá el día era eso vamos a ir viendo vamos a ir mirando me gustaría sacar cosas de encima como cosas que no vamos a usar por ejemplo esto el gato no lo vamos a usar las seis lanzas bueno puede ser que sí tenemos mucha comida encima los pómulos para acá pero vamos a una cosa esto se llama una buena limpieza dejamos todo acá dentro dejamos todo acá dentro menos las lanzas ahí está guardamos todo y ahora sacamos lo que necesitamos por ejemplo una velata podría ser un cuchillo y esto también acá botiquín me lo podría llevar el granola esto también esto también retal de tela por las dudas un bechero también que tenemos tenemos un montón de mierdas y ahora vamos a tratar de dormir gente vamos a tratar de dormir vamos a pasar la noche acá y vamos a salir a investigar mañana nos vendría muy bien una linterna milanesa de pollo o de carne he escuchado gente que comen milanesa de mortadela pastel no es joda tremendo invento saben lo que pasa con las milanesas al final no juego me pongo a hablar de milanesas porque si salgo no voy a escuchar nada no voy a poder hablar a ver vamos a hacer una investigadora gente o herramientas boludo acá puede estar la linterna boludo yo creo que si lo encontramos yo creo que si lo encontramos va a ser arriba necesitaba aguja para el poncho también es verdad necesitaba aguja para el poncho si conseguimos aguja gente me acordar que la agarramos de una y a la aguja también un kit de costura hay un kit de costura en serio pero tenía algo dentro o no te amo tiene hilo y aguja boludo gente miren lo que tenemos para quizá está aprendida no está el casco de el casco de minero no tenemos interna con el casco bien no es una linterna es un casco minero gente esto de perdón que les diga esto no es linterna linterna es otra cosa acá está listo ahora sí linterna gente y vamos a equipar una linterna en el cinturón derecho bueno mira que hice eso gente miran eso para la casa puede ser útil no vamos a poner algo así nada que ver pero vamos a poner así tipo que sea construcción yo me entiendo y bueno a ver vamos a seguir con nuestro camino que a ver cómo viene la mano ya la linterna es bastante bueno a una lona tendríamos que buscar yo me acuerdo que me habían dicho que había una atrás del auto pero no acuerdo si la había agarrado alguien se acuerda si agarré la lona no sé si tengo ok vamos a hacer el poncho entonces vamos a ver y vamos a casa vamos a hacer el poncho a ver vamos a ver acá tendría que estar acá no la lona debería estar acá creo que no tengo creo que lona no tengo che si no está acá no hay lona vamos a tener que buscar lonas entonces tenemos hachas tengo una acá acá está boludo estaba acá la tenía acá bueno vamos a agarrar el hilo la aguja lo dejamos acá y la lona a ver ponemos acá poncho poncho pintura negra necesito pintura en serio a no no acá está sastrería al 2 la concha de tu madre la concha de tu madre la conchita de tu madre sastrería al 2 bueno gente vamos a romper ropa necesitamos subir sastrería esto vamos a dejar todo acá vamos a subir sastrería gente a romper en realidad vamos a tener que romper a donde podríamos seguir acá podríamos acá primero y podríamos agarrar e ir al súper que tenemos al frente está rompemos todo veremos acá arragar tela te la pongo de la tela y poco a poco vamos a ir haciendo vamos a comer un poquito no vamos a llenar la pancita y vamos a ir acá adentro y bueno ok vamos a ir consiguiendo por acá entonces y mientras tanto vamos a ir subiendo sastrería en lo que se pueda sastrería el 2 boludo que paja subía sastrería ok tenemos acá y ahora rompemos todo necesito una tijera gente una tijera sería mucho mejor es verdad que ahora se hace por zombies que colgado me había olvidado ese pequeño detalle que paja sí boludo pero a ver la pena gente va a ver la pena cuando nos hagamos la el poncho van a decir uy qué golazo el poncho boludo y a la mierda mirar lento que sube encima boludo falda mini vamos a rasgar esto si tuviera un libro lo subiría más rápido pero no tenía cóctel de fruta agua que comida que comidita esto no viene bien es todo lo que sea comida se agarra gente comida pero sin nada cruda esta me la puedo llevar a un montón de comida gente cuchillo de carnicero gente dos cuchillos cordel va a estar complicadito subir la cosa la cantidad de loot que hay acá no nos podemos quejar acá estamos una carnicería vamos al frente un mirá tenemos su place de fa de granja ahora vamos a ir buscando poco a poco acá hay más puertas mira se me mueve sobre el personaje mira son varios para vamos a matar los zombies que hay alrededor porque se escuchan bastantes zombies por acá vamos a tratar de matarlos boludo escuchaba como alrededor que escuchaba como ruidos boludo encima no veo nada está medio raro el tema de las sombras entonces tengo que ir moviéndome cada rato qué pasa el tema de subir esa teoría ahora gente va a estar va a estar medio lentito esa parte pero yo creo que una vez que consigamos el poncho creo que la partida va a estar gg dale dame un nivel boludo como estamos de nivel de esa teoría qué paja gente yo la verdad que creo que lo voy a hacer cuando consiga el libro o pintura tenemos pintura pintura gris h alineador esto no viene bien gente hay que llevar todo esto para casa sin libre de esa teoría está difícil sí la verdad que sí está bastante complicado pero pero bueno pero bueno yo lo conseguiríamos calculo calculo tenemos que volver para nuestra casita a ver vamos a venirnos a este lado vamos a querer un rato en casa vamos a dormir que ya son las ocho y pico vamos a agarrar todo lo que conseguimos vamos a tratar de comer algo vamos a agarrar y vamos a tener que agarrar y vamos a tener que crear una caja aparte lo bueno que ya somos nivel de carpintería tengo mucha sed tengo agua tengo agua 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 bueno vamos a ir vamos a ir rayando lo que vimos gente esto creo que lo vimos esto también y creo no me acuerdo si vimos algo más o no voy a ir acá abajo y acá abajo tendría que haber algo y a lo mejor acá conseguimos libros en la parte de farming suele haber libros ojo acá eh a no boludear ok gente voy a empezar a subir esa teoría cuando tenga el libro no lo voy a subir ahora por más que acá haya muchas cosas no lo voy a hacer ahora porque es muy muy paja oh oh reducción de peso 95 y la mía cuánto tiene a la misma a es horrible boludo oh calabacín y papas boludo esto nos viene joya y cool y muchacho escucharon el reempalago ya hay que pensar un poquito en lo que viene siendo el asentamiento de la casa porque ya ojo tenemos una casita más o menos a lo mejor nos plantamos algo después y era obvio que va a haber buen loot acá eh brócoli semillas bueno esto va a ser más de lo mismo no cacahuates calabaza cebolla trigo agricultura el 4 ya lo tenemos creo guisante rábano trigo zanahorias agricultura el 3 no lo tenemos me lo llevo pero bueno lo bueno que en el lugarcito este no vamos no vamos luteando esto que gente es horrible esto que es esto no se puede agarrar esto ya está luteado gente esto ya está luteado esto ya está visto y ahora tenemos que seguir con todo esto nos queda en realidad esto es como una casa onda presidencial que puede tener un libro de rebuscar porque a ver gente me van a decir que nunca vieron a su jefe leyendo un libro de rebuscar creo que es urgente después revisamos acá abajo no bueno a ver esto ya lo vimos vamos a dejar esto por acá a ver que tenemos por acá tenemos eso por ahí una farmacia por abajo seguramente así que sigamos sigamos nuestra búsqueda infernal sigamos en ah ahí está la estación de policía mira ahí está la estación de policía gente por ahí queremos llegar o esto no viene re bien se acuerdan que teníamos un auto se acuerdan que habíamos conseguido un auto que le faltaba combustible que lo habíamos marcado en el mapa ojo ee ojo uy que poco que duran las lanzas boludo bueno bien a ver acá abajo teóricamente está la librería teóricamente por acá estaba la librería sigamos buscando el buen libro gente acá tenemos que tenemos la librería recen reza malena reza dios te pido por favor llegar a casa pido reza malena dios te pido a llegar decida expedirle adiós ok gente yo creo que acá tenemos que conseguir nuestro libro nada como que espero que no esté hijo de puta tenemos que progresar en la partida no eso de mala leche a ver yo entiendo pues estás estás peleando por tus papitas yo te entiendo pero lo mejor es que esté a ver the good book por acá muchachos reza sastrería el 2 la concha de tu madre toma toma hijo de puta toma toma me quedaba esto de acá me quedaba en esto no me tengo otro marca también para todos ustedes por las dudas por las dudas hip hop mira te hago este del hip hop boludo mira mira para festejar boludo para festejar mira mira para festejar mira mira si para vos la sastrería que brindo boludo impresionante conseguimos sastrería todo lo que querían que consiga lo conseguí linterna libros relojes alhajas de oro ricciardi impresionante sabes lo que tenemos que hacer ahora tenemos que ir a casa a leer te puedo salir un poquito el frío que tiene mi personaje acá adentro nooo me refrié boludo puede ser que vaya resfriado boludo bueno para nos vamos a alimentar bien vamos a pasar esto por acá vamos a tratar de pasar la fiebre gente vamos a pasar la fiebre y la vamos a pasar leyendo así que no tengo agua ok vamos a tratar de hacer cosas tranqui no se te vaya a morir el personaje no se da a morir el personaje no se da a morir vos sabés con quien estaba hablando está hablando con el mismísimo pastel de papas a ver gente sobreviviremos a otro resfrío yo no lo puedo creer boludo que mala suerte vamos a seguir leyendo vamos a ir leyendo vamos a quedarnos acá debería mejorar debería mejorar hay que tratar de que no tenga tanta hambre caramelos duros vamos a comer unos caramelitos los caramelitos del día armando maradona de boludeces galletitas está bajando gente está bajando está bajando está bajando señores está bajando nos curamos el refriado se tiene que ir en 321 tu mamá qué bueno que soy a esta gente nos curamos del refriado así que ya mañana podemos salir de investigar zafamos del refriado con una buena comida con estar tranquilo con una buena alimentación el personaje se va a curar para para viejo parece que la agarró compulsiones agarro y abro el mapa y vengo acá quieto para quedarte quieto pelotudo a esta vamos a pasar un poquito el tiempo nos acostamos a dormir ya y mañana ya empezamos a desarmar para empezar a hacer nuestro propio poncho boludo como estamos de lanza tenemos dos lanza no más tenemos de lanza tenemos que ir y hacer un par de lanzas tenemos hacha tenemos todo lo necesario tenemos comida tenemos bidón que lo podríamos dejar no tengo lugar ya ya como sube ahora boludo vamos a aprovechar vamos a ir limpiando que abajo había un montón de zombies a gente llegaremos a hacer el ponchito hoy yo creo que sigue como venimos con esto falta todavía hoy dios qué paja que es esto muchachos no tenemos tijera pues si tuviéramos tijera subimos a los pedos boludo el ok la vida del pobre va a quedar un poncho facherísimo deberíamos ay mira lo que me falta no boludo un coma uno gente vamos a hacer nuestro hermoso poncho vamos a comer la comidita vamos a apagar esto y vamos a crear nuestro ponchito el mejor poncho que van a ver en la vida en el mundo en proyecto son voy make mi leti de poncho yellow para yellow no lo hacemos gris dale gente poncho negro y poncho amarillo se viene en tres dos uno sexo estamos creando nuestro poncho gente mira lo que es de esta facha no me va a perder el poncho que nos recabamos a trompadas estoy recontra fachero lo que le queda feo es esto boludo estoy refachero así que no ahí está vamos a pasar el tiempo a tratar de dormir y vamos a tomar un poquito de agua a ver ahora tenemos poncho tenemos todo gente que tendríamos que hacer que tendríamos que hacer ahora a ver yo lo que tenía que hacer es rodear esta casa y rodear esto para tener un súper lugar que pensándolo bien ya lo podríamos hacer no así que a ver gente tenemos comida tenemos cosas quieren que veamos esta casita acá es otra cosa con el ponchito vamos a ver que hay acá adentro que acá puede haber algo interesante la verdad gente momento roleo ok momento roleo vamos a hacer vamos a rolear qué frío que hace pincel de cocina para preparar comida con especias ulala de pedo se prender el horno ni siquiera se prender el horno gente la otra vez prendí el horno por primera vez me sentí nardalepes boludo me así flaco y como sobrevivis a viandas compro viandas todos los días qué onda genia todo bien querés que te traspasé no me tira me tira que mejor que levantarte en el lugar de dios arranco no arranca arranca o no arranca no vamos a bariloche no vamos a bariloche o no me voy a bariloche barilo barilo no vamos a barilo 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 le falta batería la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo llevamos la partida acá puede haber algo a ver yo creo que acá la joda no salió bien cerveza sacacorcho nachos el tequila nos viene re bien gente para subir de peso solamente por eso y por el frío vamos a tachar este lugarcito tenemos unas casitas a la afuera la verdad que bastante bien mismo la principal también lo vimos yo creo que nuestro yo creo que nuestra tarea ahora sería volver vamos a comer esto y vamos a vamos a empezar a hacer algo con la construcción de la casa estamos lejos de la casa yo creo que podríamos hacer la casa hacer un buen muro por lo menos para arrancar con la casa que la casa esté segura esta parte de acá me da miedo no la veo mal vivir por acá realmente a ver vamos a tratar de hacer un par de muros quiero hacer eso necesito tablones y clavos debo tener clavos tenía por acá tengo dos cajas de clavos no está mal vamos a agarrar tres 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 tablones ahí está y con estos tres no hacemos un buen cofre arriba por lo menos podemos guardar algo más gente necesitamos conseguir tablones vamos a dejar cosas acá adentro bien hacemos un par porque nos viene más bien hacer un par de lanzas como andamos de nivel de carpintería mantenimiento mira lanza ya casi a nivel 7 aún estoy pensando cómo hacer la casa boludo yo creo que yo creo que la mejor forma yo creo que lo mejor es hacer una una casita acá yo creo que una casita cuadradita por acá ok no yo digo un ranchito pasa que todavía no tengo nivel de carpintería gente eso vamos a hacer chicos eso vamos a hacer vamos a ir a buscar el libro de carpintería nivel 3 va a ver gente cómo está esto así que bueno deberíamos hacer eso ponernos en meta conseguir ese tratar de conseguirlo y leerlo el tema que conseguir justamente carpintería el 3 va a estar difícil o simplemente ir construyendo cosas y ver si en algún momento si subimos a ese nivel que queremos llegar hay un vehículo comerciales boludo esto no viene re bien gente así que bueno gente la verdad que hoy la verdad muy bien subimos de niveles subimos de nivel la lanza a nivel 6 subimos mantenimiento subimos carpintería subimos astrería nos hicimos el poncho y si con esto no estoy diciendo que me voy a ir muchas gracias a todos por pasarse espero que la hayan pasado lindo que ya se han divertido y los quiero mucho los aprecio mucho pero que la hayan pasado perfecto así nada un besito un saludo y chau chau chau